¿Qué? ¿Cómo? ¿Que mi balón? No, 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 para nada, está nuevo ¡Ahhh! Bueno, está bien, nada más no lo vayan a ensuciar, ¿eh? Y el que me lo ponche me paga dos Yo elijo los equipos primero Juan, Antonio Eh, Daniel Y... Ok, Pedro, tú vas a la portería Porque estás gordito, ¿eh? Venga, equipo, recuerde que es de refresco Si no ganamos, no los vuelvo a escoger, ¿eh? ¡Sacamos! ¿Pero por qué? ¿Por qué mi balón? ¿Otra vez gol? ¿No saben defender? ¿Qué no conocen a Rafa Márquez? ¡Mano, mano, mano! ¿Qué no sabes jugar? ¡Esto no es bolibol! ¡Solo, solo! ¿Cómo? ¿Que fue largo? ¡No, hombre! Eres muy lento Pareces tortuga Ya que no hace nada, este equipo voy a tener que hacer yo todo ¡Solo! ¡Ey, árbitro! ¡Marca una, eh! ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto vamos? 15-0 ¿Cómo? ¿A favor, no? Van perdiendo ¿En contra? No, hermano, si metió ahorita uno ¿Estás ciego? Medio tiempo y vamos perdiendo No puede ser Ya no juego Son unos novatos todos Es más, dame mi balón, por favor Ya me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!